Luego de dos días de búsqueda, fue hallado el cuerpo sin vida de Noelis Paola de la Cruz de 32 años, quien había sido arrastrada por la corriente del río Pereira, zona rural del municipio de La Paz, Cesar. Según las primeras informaciones, la fuerte creciente llevó a la víctima río abajo, aproximadamente 5 kilómetros del lugar donde fue vista con vida por última vez. De la Cruz, oriunda de Codazzi, era madre de dos niños y actualmente vivía con su pareja sentimental en una finca al otro lado del caudal, en zona rural de dicho municipio. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.